Hermanos, dejémonos enseñar por el apóstol Santiago, que en su carta, varias veces, nos enseña sobre la oración. Hoy, por ejemplo, pone delante de nosotros el poder de la oración que es ferviente y constante. Dos de las características de una buena oración cristiana. El fervor, que es como un amor convencido. Y la perseverancia, que es la victoria sobre la incredulidad y es el ejercicio de la esperanza. Oración ferviente y oración constante. Y viene esta frase de Santiago, que yo creo que nos hace mucho bien. La oración ardiente, fervorosa del justo, logra grandes cosas. Oración que logra grandes cosas. Creo que uno de los desastres de nuestra época es que se ha cambiado la oración por un modo, además erróneo, de entender la meditación. Porque muchas personas que se consideran espirituales, y no me cabe duda que están en una búsqueda muy interesante y muy hermosa, muchas personas consideran que lo espiritual es entrar en una actitud de serenidad, de tranquilidad, caracterizada, caracterizada típicamente por una respiración pausada, por tener la mente en blanco, por lograr una especie de sosiego, como de reconciliación interior, y además de reconciliación con la vida. Y lo que estoy describiendo, bajo la palabra meditación, lo que estoy describiendo es básicamente el ejercicio, uno de los ejercicios del budismo. Eso es lo que estoy describiendo. Y para muchas personas, ese modelo budista es como el modelo de la espiritualidad. De hecho, es un tipo un poco extraño de espiritualidad, en el sentido de que los mismos budistas dicen que lo suyo no es exactamente una religión. Es decir, un budista puede estar convencido de que existe un dios, y otro budista puede estar convencido de que no existe un dios, y eso no los hace ni más budistas ni menos budistas. Porque para ellos ese no es el problema. El gran problema del budismo es cómo superar el sufrimiento. Y la manera de superar el sufrimiento, pues es volverse más y más independiente de las demandas del cuerpo, del impacto, del dolor, y finalmente crear una especie de indiferencia habitual frente a muchas cosas. Esa indiferencia pasa por eso que hoy mucha gente llama meditación. Para esa meditación, pues hay que tener la mente muy tranquila, muy, muy tranquila. Oye, la oración que nos presenta la Biblia no va por ahí. No va por ahí. A ver, a ver, abre, abre. El libro de los Salmos. A ver si lo que encuentras ahí es serenidad, tranquilidad, mente en blanco, respiración pausada. No. Lo que aparece una y otra vez es clamor, súplica ardiente. Y ya se trate de agradecer al Señor o de implorarle sus beneficios. Lo que nos enseñan los Salmos es una intensidad, que es la intensidad propia del fuego. Es que la meditación budista quiere que todos nos metamos como en una especie de nevera, donde todo queda finalmente quieto. Y ese modelo de quietud, ese modelo estático, es el gran punto de referencia. Si bien es verdad que hay oraciones cristianas, genuinamente cristianas, que pueden tener una gran quietud, pues debemos decir que la oración, la oración nuestra, si llega a la quietud, es la quietud del encuentro. Es la quietud del abrazo. Lo dice, por ejemplo, el Salmo 131. Como un niño en brazos de su madre. Descanse, Israel, en el Señor. Sí, hay quietud también en la oración cristiana. Pero no es la quietud de la nada. No es la quietud del congelador. No es la quietud de la infinita indiferencia. No, es la quietud del abrazo, como el niño en el regazo de la madre, como la amada en brazos del amado. Esa que dice en el cantar de los cantares, mi amado es para mí y yo soy para él. Es la quietud del amor que ha encontrado su objeto de deseo. Esa es la quietud nuestra. Esa es la que a nosotros nos interesa. Y por eso lo nuestro no es la búsqueda de la nada, de la tranquilidad absoluta. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, está bien descrito en el Salmo. Como busca la sierva corrientes de agua, si mi alma te busca a ti, Dios mío. Lo que nosotros queremos está bien descrito en otro Salmo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada sin agua. Eso es lo cristiano. No te dejes confundir. No confundas la auténtica oración cristiana con esa especie de meditación. Porque tradicionalmente había una meditación que era la meditación cristiana. Y la meditación cristiana no era esa especie de sosiego, respiración pausada, etc. La meditación cristiana era el repasar en el corazón y en la mente aquellas enseñanzas, aquellas palabras que Dios nos ha dado, principalmente en la Sagrada Escritura y también en los escritos de los santos. Ese meditar sobre esas palabras, esa era la meditación cristiana y es válida. Pero no te dejes confundir por otras formas de meditación. Y sobre todo, no creas que eso, que eso, reemplaza la auténtica oración en Cristo y por Cristo y para Cristo. Amén.